Creo, creo que definitivamente a nosotros los seres humanos nos encanta vivir bajo presión. Cuando uno piensa que lo sabe todo, en realidad no sabes nada. En estos precisos momentos que estamos pasando yo me siento de lo más tranquila y para mí es una sensación bastante extraña porque siempre he sido una persona condependiente y siempre he tenido un ciclo, un círculo vicioso referente a muchas cosas. Y sorprendentemente, pues ahora mismo me siento bastante tranquila. He tenido un acercamiento con mis familiares que eso me agrada, me agrada muchísimo. Pero me he dado cuenta que el tiempo que he estado agarrando ahorita mismo para dedicarme a mí y dedicarme a escuchar mi mente, esa vocecita que a veces nos habla y no sabemos, no sabemos en realidad si escucharla o no. Yo sé que te ha pasado, a todos nos pasa. No estoy loca. Bueno, sí lo estoy, sí lo estoy, ¿verdad? Tengo muchas ideas. Y he escuchado porque también me he metido a muchas cosas en la computadora, a cursos que dan, pequeños talleres, diálogos, en fin. Y soy muy adaptable, tengo que reconocer que soy muy adaptable. Creo que mis mismas circunstancias y mis mismas palabras me han puesto en una situación en la cual me gusta estar bajo presión y me adapto fácilmente para sobrevivir. Y pues eso no es lo que yo quiero. Bueno, hoy precisamente cuando tuve una conversación me hicieron ver algunos, muchos, muchos, si no es que todos, los puntos que yo no he querido ver. Y no me gustó, pero sin embargo se lo agradezco. Y bueno, pues esto de emprender no es nada fácil, es algo que hay que trabajar día a día y a mí me ha costado bastante trabajo. Y pues quiero compartirlo en estos pequeños momentos de congruencia que tengo donde digo que lo pienso y lo que pienso lo quiero hacer en realidad y lo hago. Que es este audio, por ejemplo, porque desde que ha pasado todo esto no he querido hacer ningún Facebook Live y mis videos son muy, muy remotos, muy probablemente hasta mediocres podríamos llamarlos. Voy a seguir haciendo audios, podcast se podría decir, referente al proceso que estoy viviendo y todas las cosas, experiencia, todas las experiencias que estoy experimentando, valdame la redundancia. Pero en estos momentos donde en realidad se me está abriendo una mente totalmente diferente al momento de que estoy conociendo, cuando estoy conociendo eso que me está atando y no me gusta reconocerlo, no me gusta escucharlo, pero tengo y quiero y sé que puedo cambiarlo.